Bueno, hoy es 9 de octubre de 2023. Dios bendiga al pueblo de Israel. Bendito mi Dios y bendito mi pueblo que ha sufrido un ataque terrorista en el día del Shabbat. Sea Dios quien juzgue quien libre. 6.39 de la mañana, 76 grados. Este es amanecer de Hialeah. La dejamos atrás de Miami. Y esto es derecho hasta el trabajo. El Espíritu. La dejamos atrás de aquí. El Espíritu. Estoy acercándome a la 79 Tala verde creo que me da tiempo para cruzar 6 con la amarilla Aquí voy, ya crucé la 79 Bueno, con calma, 6.40 Vaya, ya subió 77 grados la temperatura Esto es el amanecer de Jallalía, 10 avenida del Ige Verán muchos pequeños videos por esta zona Porque voy al trabajo o regreso del trabajo Y a veces busco un lugar más largo Vía más larga para cambiar Que nos salgan siempre los mismos videos La misma zona Pero de todos modos verán que el horario cambia La temperatura cambia Hay amaneceres que está llovizando Hay otros que no Y así Algunos el tráfico es más rápido, más lento Cada día es diferente El amanecer es más temprano y otros más tarde Lógicamente 6.42 de la mañana Voy a entrar por esta aquí Estoy ya cerca del trabajo Esta es la 33 calle Pero no voy a ir muy lejos Porque ya son las y 42 No puedo alejarme mucho del trabajo Esto es un barrio residencial de familias trabajadoras Así es el amanecer Muchos carros afuera Todos son carros privados Porque así se vive en el capitalismo Tres En la familia Tres autos Y a veces más A veces dos Dependiendo Sin querer he llegado aquí a Leyum Bueno, no importa Hago derecha y ahí adelante Y vuelvo a entrar Y voy para el trabajo Aquí voy Este leyum Entonces Entraré aquí Vuelvo hacia adentro otra vez Y esta es la 35 Aquí vamos Para salir a las 10 Avenida de Lis Y de ahí el trabajo Buenas curvas Y aquí vamos Ya estamos aquí Este es un bus escolar Tengo que esperar Aquí estamos Exactamente cerquita ahí Así que Ya estoy aquí Para entrar cyclera Y ya estáаем